A punto de ser linchado por indignados delegados de la UCIAF en Salto de Agua, estuvo el secretario general de la CNC municipal, Pedro Pérez Álvaro, a quienes un centenar de autoridades ejidales y militantes de esa organización campesina reclamaron el manipuleo, la tentativa de madruguete y la mano negra de la CNC y funcionarios municipales para convocar en lo suscrito a una asamblea en la que nombraron a su presunto candidato a la alcaldía salteña por el PRI. El pasado 21 de abril, en lo más candente de la discusión, fue llamada de urgencia la diputada federal por Palenque, Yari Gébar, quien se encontraba en ese municipio en reunión con mujeres periodistas para que acudiera a la CNC, donde la gente inconforme ya tenía rodeado al líder cenecista y demandaba su destitución inmediata. La diputada, quien también pertenece a Lucía, escuchó los reclamos en contra del cenecista. y reconoció que esta central no respetó la vida interna de la organización indígena ni convocó legalmente, pues el coordinador regional de Lucía reclamó ahí mismo que él no convocó a la misma cuando es quien tiene la facultad para ello. Ese día 18 de este mes, abril, parece que nombraron ya a su candidato, que no estaba yo de sabedor compañero. Otras autoridades ejidales se quejaron de no haber sido convocados y que fueron sustituidos por acarreados en una operación coordinada por el primer regidor salteño, Benito López Pérez, el director municipal agropecuario, Mateo Mendoza Álvaro, y el dirigente cenecista Pedro Pérez Álvaro, por lo que demandaron una nueva asamblea general, desconociendo la anterior realizada en Junta Brava, y rechazaron que Fernando Martínez sea la propuesta de la organización para la candidatura prevista a la alcaldía. Tras coincidir en que la anterior asamblea fue ilegal ante la turba enardecida, Yari Jevar les recordó la necesidad de llegar unidos al proceso electoral. Yo les pido que entre los priistas no nos hagamos ese daño, que el enemigo está afuera, no entre nosotros. No, 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 no. Invitó a la diligencia cenecista y a Lucía a entablar una mesa de diálogo y programar una reunión con la presidenta estatal del Tricolor para llegar a la solución del conflicto que ha polarizado el municipio. La propuesta de la legisladora federal fue aceptada y los ánimos caldeados paulatinamente se atemperaron. Trascendió que tras el encuentro con la dirigencia estatal del PRI se realizará una nueva asamblea, convocada debidamente y con la asistencia de todos los delegados, en la que de nueva cuenta elegirán quién será su propuesta para ser el candidato PRIista a la alcaldía salteña. La UCIAP es la organización campesina indígena con mayor peso en la zona y normalmente sus propuestas definen la elección interna del PRI en ese municipio, de ahí la importancia que el proceso se haga de manera transparente y apegado a la normatividad interna de esa organización. Enrique Romero, Palenque News.